Simón Bolívar le dice al General Flores Usted sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos sobre América Latina. La América es ingobernable para nosotros, primero. Segundo, el que sirve una revolución hará en el mar. La revolución no sirve para nada. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este es un continente perdido, no tiene remedio. Este país, se refería al país pero se refería a la región, la revolución caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán a con tequistarnos. Y por último dice, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, eso sería en América. O sea, este hombre que luchó toda su vida por América y la unidad y la libertad en América y la república y todo lo demás, al final llega a la conclusión, no hay remedio, los latinoamericanos no tienen solución. Y se muere deprimido, frustrado, desterrado, diciendo, casi que agradeciendo que se está muriendo. Entonces, ¿por qué salen electos una y otra vez estos líderes populistas? Porque el problema populista está insertado en nuestra cultura, en la vida diaria de cada uno de los que estamos aquí. Cuando preferimos no esforzarnos por conseguir algo que esforzarnos. Cuando preferimos mentir que decir la verdad. Cuando preferimos robar algo que ganarlo con el propio esfuerzo. Cuando preferimos ser deshonestos con alguien, en vez de decirle las cosas de frente y a la cara. Cuando no llegamos a la hora, inventamos excusas que son totalmente falsas y todo el mundo sabe que son falsas y hace como si fueran verdaderas. Cuando pensamos que otros tienen la culpa de que nosotros no estemos más lejos en la vida. Parte con nosotros el populismo. Esta mentalidad, estos hábitos. Ustedes saben, en América Latina la deshonestidad es un problema grave. Ustedes pierden un computador, un Apple nuevo, un laptop en un bus. Acá, en alguna ciudad de México, en algún pueblo de México. ¿Cuántos creen que lo van a ver de nuevo? Bueno, déjenme contarles. Yo estuve en Suiza hace unos meses atrás. Llevaba mi mochila con mi iPad nuevo. El más top de todos, así que me salió bien caro. Anteojos Ray-Ban, también nuevos. Cargadores, todo dentro. Me bajo el bus como boludeando mentalmente, estando, no sé, en cualquier planeta menos en donde tenía que estar. Y dejo la mochila en el bus, por supuesto. Y esto era en un trayecto rural en que el bus volvía a pasar por ahí dos horas después. Yo tenía que ir a un hotel porque tenía una comida cerca. Entonces mi hermano me dice, no te preocupes. Y yo me quedo esperando el bus. Que había que esperar que llegara al pueblo. Volviera. Para preguntarle al chofer si había visto una mochila. O sea, si hubiera estado en México, o en Chile, o en cualquier país. Olvídate, me voy directo al hotel y no pierdo mi tiempo. ¿Por qué no? Bueno, me van a creer ustedes. Yo me voy a estar comiendo en el hotel. Mi hermano llega después con mi mochila, con mi computador y todo. Uno de los pasajeros había encontrado la mochila en el bus. Se la había entregado al chofer. El chofer la había guardado. Se la estaba yendo vuelto. Hablando dos horas y media, tres horas después. Donde se habían subido y bajado muchas personas del bus. El chofer volvió. Y mi hermano lo paró. Y justo estaba la suerte que le pasó la mochila. ¿Ustedes creen que esto es una excepción? No. Esta es la regla general. Entonces cuando ustedes me dicen el populismo. Y que si al final lo que es lo que te promete el populista. El populista te promete en América Latina. Que tú vas a vivir a expensas de otro. Normalmente. Que te van a regalar. Que te van a dar. Que va a redistribuir. Que le va a quitar al que tiene más para darte a ti. Y si el que tiene más no se lo merece. Así que no importa. Y todos acá, en este continente. Somos recontra envidiosos de los que le ha ido bien o no. Ah no, que esto es una... Y hablamos mal de la gente con éxito. Pero no dudamos en querer irnos a Estados Unidos. Donde la gente en general habla bien de los que tienen éxito. Y a los empresarios los admiran. No los odian. Pero acá los odiamos. Ahora hay muchos que merecen ser odiados acá también. Hay que reconocerlo. Estoy hablando desde el punto de vista de la filosofía personal, individual. Y de la cultura general. Entonces al final el populismo parte. Porque no hemos desarrollado lo que Aristóteles diría. Son virtudes que permiten la convivencia en vida civilizada. Y ahí los intelectuales tienen una influencia tremenda. Porque ellos legitiman, provocan e incentivan el tipo de actitudes que impiden que nuestros países sean desarrollados. Y que todos nosotros somos parte de eso. Y el cambio... Por eso yo no creo en el populismo. Porque yo nunca creo que el cambio parte porque otro haga las cosas. El cambio parte porque uno empiece a transformar su forma de ser en la vida. ¿O no? Ahí empiezan a cambiar las cosas. Esperando que llegue un Mesías y te cambie todo. Y yo no hago ningún esfuerzo que el Mesías arregle todo. Receta segura para la catástrofe. Pregúntenle a los venezolanos. Pregúntenle a los argentinos. Pregúntenle a los ecuatorianos. Pregúntenle a los bolivianos. Pregúntenle a los chilenos. ¿Qué nos está pasando ahora? Pregúntenle a los que ustedes quieran. Hacia abajo. Y se van a dar cuenta de que siempre es la misma historia. ¿Verdad? Y por último el complejo de víctimas. Y esto sí que lo tenemos todos los latinoamericanos. Todo lo que pasa en nuestros países, que no somos desarrollados a pesar de ser mucho más ricos que los países europeos, o que Japón, o que cualquier país que ustedes vean, Singapur, incluso que Estados Unidos, somos países más ricos en recursos naturales. ¿O no? Somos países más ricos en ganadería, en fertilidad de la tierra, todo eso. Pero siempre la culpa no es nuestra. La culpa es de otro. La culpa es del gringo, del yanqui explotador, del americano, de los güeros del norte. Siempre la culpa es de ellos, del imperialismo yanqui, de los explotadores europeos, no sé, de las oligarquías nacionales. Siempre hay culpa de otros menos de nosotros. Y eso es lo que hace el populista. El populista explota eso. Dice, nosotros somos víctimas. Dice usted, a usted le ha ido mal en la vida, la culpa no es suya. Porque usted no tiene por qué esforzarse. Yo le voy a regalar. Y ahí viene el regalo, la redistribución. Yo le quito al rico y le doy a usted. Porque como el rico lo ha explotado a usted, yo le voy a quitar ahora al rico. Y le voy a regalar a usted. Y entonces empieza la política económica populista, que es completamente insostenible. El gasto excesivo, la inflación, etcétera, 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 hasta que el país se termine arruinando. México conoce eso muy bien en su historia. Fijan, así funciona. Otra cosa, la obsesión con la igualdad en América Latina. No hay populista que no se reviente hablando de la igualdad todo el tiempo. ¿Y para qué? Para que cuando llegan al poder, unos somos más iguales que otros, el que reparte recibe la mejor parte, y la igualdad empeora. La desigualdad. O sea, a ver. La desigualdad.